Hola amigos de Youtube, seguimos avanzando en el tutorial de año 2205 y en el vídeo anterior habíamos quedado que íbamos a colonizar una nueva región habíamos alcanzado un nivel lo suficientemente alto para poder colonizar la región del Ártico así que lo que tenemos que hacer es abrir el mapa estratégico y colonizar esta región de aquí, el sector Ártico entonces al igual que nos pasó con la colonización de la región templada tenemos que elegir una de estas tres regiones árticas para colonizar yo os aconsejo que intentéis colonizar la más fácil de todas y en mi opinión la más fácil de todas es la primera, los témpanos de Aquia fijaros, aquí tenéis los datos de las distintas regiones así como las bonificaciones de cada una de ellas nosotros, los témpanos de Aquia, por ejemplo, vamos a hacer clic aquí vemos que las minas son más productivas, concretamente un 10% así que vamos a controlar este sector, seleccionamos los témpanos de Aquia y controlamos bienvenido a la fase 2 del programa de licenciación lunar para entrar en la región del Ártico y acceder a sus depósitos de recursos raros para implementar nuevas formas de viajar galáctico tu persona oficial de contacto te dará más información es el Ártico Custodio de la tecnología de la tecnología de la climática que mantiene las temperaturas bajo cero bien, pues como veis aquí aquí estamos en la región Ártica y al igual que en la región Templada tenemos los mismos elementos tenemos nuestro buque de mando con el que podemos realizar diferentes misiones el puerto espacial Ártico que de momento solo tenemos en el nivel más básico y como vemos, pues aquí hay una serie de islas de islas heladas fijaros, aquí hay zonas de construcción costera también tenemos zonas de construcción en montaña y aquí abajo, pues también tenemos un comerciante neutral que podemos comprar o vender diferentes productos estas son las ofertas que tiene y lo que pide, pues son estos productos entonces vamos a coger nuestro buque de mando y vamos a continuar, como vemos aquí con el programa de licencia lunar concretamente en la séptima etapa en la que tenemos que reclamar una isla de la región Ártica tenemos que desplazarnos como vemos aquí, por ejemplo, a este lugar que es una zona de construcción del almacén si queremos colonizar esta isla podemos colonizar esta otra aquí tiene su zona de construcción del almacén bueno, hay varias islas yo voy a coger el barco y me voy a ir a la más grande de ellas que es esta de aquí así que traslado mi barco a esta zona y fijaros, aquí debería hacer clic para reclamar esta isla sin embargo, no puedo porque necesito 50.000 créditos solo tengo 18.600 entonces, bueno, tenemos que conseguir créditos extra de alguna de las maneras para ello vamos a volver vamos a volver al mapa en general vamos a volver a nuestra región original templada de la cuenca de Walbrook y vamos a intentar hacer algo de dinero extra en esta región entonces, bueno, vamos a intentar por ejemplo, a este comerciante a ver qué peticiones tiene pues bueno, le podemos vender bioresina, zumo de frutas y cobalto le vamos a vender todo lo que podamos así que en lugar de venderle lotes de 1 o de 10 le vamos a vender lotes de 100 y de esta forma, pues hemos conseguido vender bueno, sigue siendo insuficiente obviamente, son 22 otra forma de hacer más dinero es seguir construyendo aquí residencias para tener una mayor población y por lo tanto una fuente todavía mayor de obtención de ingresos así que yo voy a seguir construyendo casas por aquí y cuando tenga dinero suficiente pues reanudaré el vídeo y bien, ahora sí, como veis ya tengo 65.000 créditos y creciendo porque tengo un balance económico bastante positivo ahora sí, me sitúo con mi buque de mando cerca del área de construcción del almacén y reclamaré esta isla y de esta forma ya he reclamado esta isla y puedo construir sobre ella mi nueva ciudad ártica aquí, como nos encontramos en una nueva región pues ya os supondréis que tenemos nuevos edificios nuevos productos nuevas necesidades y aquí se nos plantea la octava misión del programa de licencia lunar tenemos que atraer a una población de protectores a esta región los protectores son el rango social básico de la región ártica y para ello pues nos proponen esta serie de de misiones recordar que os dije que en cualquier región que cobrencemos en año 2205 aparte de tener la misión principal tenemos una misión secundaria que podemos ver aquí en esta estrella que nos la da esta avioneta y si cumplimos estas misiones que suelen estar formadas en tres fases pues conseguiríamos unos ciertos beneficios dentro de esta de este territorio entonces vamos a ver de misiones lo dejen aquí vamos a aceptar de misiones de misiones cuando nuestros competidores caught wind de misiones nos llamamos madmen pero tu presencia es posible juntos nos conviene de arctic custodianos que es el trabajo ahora de misiones de misiones son tan solo de misiones como el de misiones de misiones no de misiones de misiones de misiones este es un proyecto para la sostenibilidad no de destruir sino de misiones de misiones de misiones de misiones y como vemos se nos ha creado aquí la misión que en este caso la primera fase de la misión tiene seis casos tenemos que encontrar el drone de observación en los canales glaciares tenemos que encontrar tres drones como veis ahí y si lo conseguimos la fase total pues vamos a ganar 50 puntos de logística para este sector entonces yo por ejemplo aquí estoy viendo un drone vamos a alejarnos un poco más aquí me parece que hay otro drone y aquí está el tercer drone a continuación tenemos el paso 2 de 6 tenemos que atraer una población de científicos de 100 los científicos son el segundo rango social de la región ártica esta región solo tiene dos rangos sociales los protectores y los científicos así que de momento vamos a olvidarnos de esta misión secundaria y vamos a ir al programa de licencia lunar para cumplir estos requisitos vamos a centrar así bien la cámara y fijaros que aquí tenemos otra vez la carretera en base a la cual podemos empezar a construir nuestras calles vamos a construir una calle por aquí otra calle por aquí y vamos a empezar a construir las viviendas del ártico tenemos que construir 10 viviendas así que vamos con el menú de construcción y tenemos aquí la vivienda del ártico y vamos a empezar a construir pues por ejemplo una vivienda aquí otra aquí aquí ya no nos cabe vamos a construir otra vivienda aquí cuando vayáis a construir vuestras ciudades en el ártico hay algo que tenéis que tener en cuenta siempre que las viviendas hay que construirlas siempre en zonas que estén calefactadas por ejemplo este edificio el almacén ártico como veis voy a hacer zoom hacia atrás da calor a todo este área señalada aquí si nosotros construimos alguna vivienda fuera de este área de calor pues como veis ahí nos aparece este símbolo que indica que los residentes que viven aquí pues están congelando entonces tenemos que construirla aquí por ejemplo y aquí ya están perfectamente calientes bien nos dicen que hay que construir diez vamos a terminar de construir cuatro cinco seis siete ocho nueve voy a construir una más aquí recordad siempre el camino ya tenemos las diez viviendas del ártico construidas como veis aquí este inciso que hay que alojar a los empleados cerca de una fuente de calor como puede ser este almacén a continuación tenemos la novena fase del programa de licencia lunar tenemos que mejorar nuestro puerto espacial en témpanos de aquia a un puerto espacial global lo mismo que hicimos en la zona templada lo que pasa es que para ello necesitamos este material de construcción que por cierto lo tenemos aquí y necesitamos una población de 50 protectores de momento solo tenemos 30 entonces antes de empezar a seguir haciendo nada yo os vuelvo a recomendar que empecéis cuanto antes a producir el recurso de producción de cada región o de cada de cada civilización en este caso el recurso de construcción básico en el ártico es esto la espuma de metal que si venimos aquí al menú de construcción pues lo tenemos aquí entonces esto también es muy importante para crear áreas de calor todavía mayores porque fijaros que aquí tenemos un área de calor pero es muy pequeña todos los edificios de producción en el ártico sean cuales sean producen por sí mismo calor es decir aparte de producir pues por ejemplo la espuma de metal este edificio también produce calor en torno suyo entonces tenemos que construir los edificios de tal manera que pues de alguna manera se solapen entre sí y generen áreas de calor entonces yo por ejemplo la fábrica de espuma de metal la voy a construir aquí y fijaros que aquí nos falta este otro material el aluminio que lo tenemos aquí el aluminio como veis es una mina de aluminio luego hay que construirla en una zona de montaña en esta isla de los templos de aqua pues tenemos varias varias zonas de montaña voy a seleccionar por ejemplo esta y voy a construir aquí la mina de aluminio y ahora sí este edificio fijaros que también por ser un edificio de producción genera calor este también genera calor y por lo tanto en esta área de calor que se ha prolongado un poco más allá pues ya podemos construir más residencias otra cosa voy a tener en cuenta es que aquí en la región ártica los centros de producción también pueden mejorarse mediante los módulos bien por los módulos de producción o bien por los módulos de la estructura de drones etcétera que nos mejoraban pues el rendimiento pues el consumo eléctrico la logística o la mano de obra entonces vamos a venir aquí al resumen de mercancías y vemos que estamos produciendo un cierto exceso de aluminio como el aluminio en principio no nos sirve más que para producir este producto pues vamos a coger la cámara de compresión y le voy a añadir un módulo más de de producción de espuma de aluminio fijaros que estos módulos también hacen aumentar el área de superficie de calefacción pero recordad que siempre tienen que estar adyacentes al edificio original entonces ahora bueno si tengo un defecto de producción del mineral de aluminio pero la producción de espuma de metal pues se ha incrementado tengo que mejorar también esta producción porque fijaros aquí los los protectores tienen también sus propias necesidades concretamente tienen estas cuatro la comida enlatada las bebidas vitaminadas los implantes neurológicos y la comunidad la comida enlatada ya podemos empezar a elaborarla porque si venimos aquí tenemos este edificio que es el que nos da la comida enlatada la fábrica de conservas ese edificio pues vamos a ver aquí claro tenéis que tener en cuenta que para construir una forma eficiente pues hay que colocar los edificios de producción de tal manera que creen en torno a ellos pues un área de calor lo suficientemente grande para poder albergar más residencias entonces la fábrica de conservas por ejemplo la voy a poner ahí perfecto y esta fábrica de conservas no funciona porque necesita pescado el pescado el pescado lo obtenemos de aquí del puerto pesquero y como ya podéis imaginar requiere de una zona de construcción postera podría ser esa de ahí así que voy a comunicar con un camino este edificio lo tengo que construir aquí no tengo más remedio y ahí está el puerto pesquero que también como veis tiene sus módulos al igual que este y de momento pues con eso es suficiente porque la comida enlatada produzco exactamente la misma que lo que genero lo único tengo un exceso de pescado entonces ese exceso de pescado pues igual lo puedo eliminar produciendo más comida enlatada mediante otro módulo de producción por ejemplo es ahora produzco exactamente el pescado que necesito y además genero un pequeño exceso de comida enlatada y esto se hace así con absolutamente todos los productos de consumo de año 2250 a este pues de momento no le voy a añadir módulos de producción pero fijaros que podría añadirle aquí más módulos de producción para incrementar la producción de este edificio pero bueno voy a añadirle lo que siempre hago los los cinco módulos uno dos bueno veo que no estoy generando suficiente espuma de metal así que lo que voy a hacer es incrementar la productividad de la mina de aluminio eso es y ahora puesto que vuelvo a tener exceso de aluminio voy a incrementar la productividad de la espuma de metal eso es genero 11 bueno vamos a ver si puedo bueno me he quedado sin créditos fijaros que ahora tengo también un déficit de mano de obra y eso lo tengo que corregir construyendo más residencias entonces bueno aquí afortunadamente he creado un área bastante grande de construcción de residencias fijaros esta de aquí me advierte de que no la puedo construir porque se saldría fuera de la zona de calor de todas formas para mejorar todavía más la eficiencia en la en el uso del suelo pues yo puedo por ejemplo borrar así trasladar esta fábrica con su módulo y todo y de esta forma pues el área de calor es todavía más efectiva y ahora sí puedo poner esa residencia aquí y como vemos poco a poco el déficit de mano de obra se va corrigiendo hay que atraer a una población de 50 protectores y tenemos 42 vamos a ver si puedo seguir si yo creo que por aquí importante el camino nunca os olvidéis bien pues lo dicho ya he cumplido con estos dos requisitos ahora ya puedo mejorar mi puerto espacial en los tímpanos de aquí vengo aquí selecciono y como también tengo suficiente espuma de metal lo mejoro bien pues como habéis visto en el vídeo nuevamente nos requieren nos requieren que vayamos a esa zona conflictiva para llevar a cabo una misión militar veis aquí lograr la victoria en el sector en crisis misión zona conflicto camitar y además fijaros que puesto que ya ha terminado la mejora ahora necesitamos otro de esos recursos especiales en este caso los derivados petroquímicos que nos aparecen aquí para obtener estos derivados petroquímicos tenemos que ir a esta zona para conseguir la victoria y entre las recompensas que nos van a dar van a estar estos productos petroquímicos entonces lo dicho vamos a abrir el mapa estratégico y aquí en cualquiera de estas dos regiones que vayamos vamos a realizar esa intervención bien pues ya como veis he limpiado este este mapa de enemigos ya solo me falta destruir este edificio y con esto concluiría mi misión en esta región ya la he concluido se trataba de destruir tres edificios y fijaros las recompensas que entre otras cosas me dan 46 toneladas de petroquímicos que es precisamente lo que necesito para mejorar mi puerto espacial en la zona ártica además he ganado puntuación militar suficiente para mejorar uno de mis barcos así que lo mejoro abandono la misión y vuelvo a los témpanos de Akia para concluir mi misión ahora si vamos a finalizar nuestro puerto espacial en los témpanos de Akia entonces esto de mejorar los puertos espaciales ¿para qué sirve? bueno pues para algo muy especial fijaros ahora tanto en la zona templada como en la zona ártica los puertos espaciales tienen nivel 2 es decir son puertos espaciales globales y esto lo que permite es establecer transferencias de diferentes recursos entre diferentes regiones entonces fijaros que aquí en mi ciudad ártica una de las necesidades uno de los productos que exigen los protectores es este las vitaminas vitaminadas sin embargo este producto no se puede obtener en la región ártica tenemos que obtenerlo en la región templada que ya hemos visto como se obtenía entonces para que esas bebidas vitaminadas puedan consumirse también en la región ártica tenemos que crear una ruta de transferencia que se pone aquí una ruta de traspaso de las bebidas vitaminadas desde la cuenca de Walbrook es decir desde la zona templada hasta los témpanos de aquía entonces para eso primero vamos a mirar una cosa vamos a ir a la cuenca de Walbrook que es la región templada donde puedo producir las bebidas vitaminadas y vamos a abrir aquí nuestro resumen de mercancías entonces sí tengo un pequeño exceso de bebidas vitaminadas que muy bien podrían transferirse a la región ártica sin embargo a mí me parece un poco escasa voy a intentar producir más bebidas vitaminadas para ello voy a venir aquí voy a crear un módulo más de producción de bebidas vitaminadas ahora tengo que mejorar la producción de frutas mediante otro módulo lo voy a construir sí lo voy a construir aquí veo que todavía hay un exceso de frutas así que voy a construir un módulo más de producción de bebidas vitaminadas y ahora sí ahora ya tengo un exceso como veis de 15 y esto pues da para una ruta de traspaso ahora os voy a enseñar cómo se hacen esas rutas de traspaso primeramente nos salimos al mapa estratégico y aquí abajo tenemos que clicar sobre nueva ruta de traspaso tenemos que seleccionar qué mercancía tenemos que traspasar pues aquí tenemos las bebidas vitaminadas las bebidas vitaminadas aparecen aquí en el menú de mercancías generadas en clima templado si quisiéramos traspasar mercancías que se producen en el ártico pues vendríamos aquí y tendríamos estas mercancías entonces en la zona templada vamos a transferir bebidas vitaminadas seleccionamos ahora hay que seleccionar el origen pues hay que seleccionarlo desde aquí desde la cuenca de Wallbrook y el objetivo son los témpanos de aquí entonces fijaros que por defecto nosotros con esta barra podemos decir qué cantidad de bebidas vitaminadas queremos transportar si transportamos muchas bebidas vitaminadas pues fijaros en el témpano de aquí tendríamos un exceso de 22 pero en la cuenca de Wallbrook tendríamos un defecto bastante importante entonces lo que vamos a hacer vamos a poner una ruta de transferencia de tal manera que ambas regiones tengan un cierto exceso de bebidas vitaminadas yo creo que así teniendo un exceso de 3 en la cuenca de Wallbrook y un exceso de 7 en los témpanos de aquí yo creo que puede valer porque tened en cuenta que ambas ambas regiones o ambas ciudades van a crecer en población y la demanda de este producto tanto en esta región como en la otra van a aumentar así que de momento yo lo dejaría así le damos aquí a confirmar y ya tendríamos establecida esa ruta de traspaso este objetivo ya lo tendríamos plenamente satisfecho y si nosotros venimos ahora a la región polar a los témpanos de aquí y seleccionamos una residencia vemos que efectivamente la necesidad de bebidas vitaminadas ya está al 100% satisfecha con esto vamos a conseguir que esta residencia se llene con todavía más población y que además nos paguen más impuestos y esto pues se va a redundar en este beneficio de todas formas tened en cuenta que las rutas de traspaso como veis aquí también tienen sus costes de mantenimiento esta ruta concretamente nos cuesta 250% pero bueno ya veis que aún así el saldo de crédito lo tenemos bastante en positivo vamos a continuar con los objetivos ahora ya de la decimosegunda fase del programa de licencia lunar tenemos que producir este producto implantes neurológicos y construir un centro comunicático entonces venimos aquí y fijaros los implantes neurológicos ya los podemos producir nos lo produce este edificio entonces a tratarse de un edificio de producción nuevamente en su entorno va a crear un área de calor entonces vamos a ver cómo están las áreas de calor yo creo que por aquí podríamos intentar construir aunque bueno por aquí igual por aquí abajo vamos a construir por aquí abajo este es el edificio que me da ese producto y lo voy a colocar aquí bien este producto no funciona porque necesita este otro producto el molibdeno el molibdeno lo tenemos aquí mina de molibdeno necesitamos otra zona para producir molibdeno en este caso aquí mina de molibdeno ahora aquí tenemos como veis un montón de problemas falta de mano de obra falta de electricidad falta de logística la logística volvemos a tener aquí este edificio centro de transportes que nos mejora la logística de esta forma pues ya tendríamos esa característica correctiva la falta de electricidad para la falta de electricidad tenemos este otro edificio que son las turbinas geotérmicas que como veis pues nos dan 300 puntos de energía que no está nada mal y que también requiere de una zona de montaña para la construcción entonces vamos a ver aquí en la zona norte tenemos por ejemplo esta zona y fijaros si la selecciono ya puedo construir estos tres edificios ahora voy a construir este porque necesito generar energía y voy a conectarlo por supuesto con el camino de siempre porque si no lo hago pues evidentemente esto no sirve para nada ya está corregida la energía la logística y la mano de obra ya se están produciendo implantes neurológicos de hecho vamos a seleccionar el edificio recordad que podemos mejorar tanto la mina de molizeno la fábrica de módulos de módulos neurológicos e incluso también las turbinas geotérmicas tenemos los módulos para mejorar esos edificios en caso de necesidad y seleccionando ahora la residencia de protectores pues vemos que la tercera necesidad ya la tenemos cubierta a continuación necesitamos cubrir la necesidad de comunidad que se consigue mediante un edificio de servicio que es este necesitamos 150 protectores solo tenemos 144 pero bueno eso lo podemos solucionar construyendo vamos a ver esto si lo puedo mover así ya veis que esto de mover edificios pues es muy útil porque de esta forma pues optimizamos el uso del espacio disponible que si habéis jugado a otros juegos de la saga año pues ya sabéis que ahora parece que tenemos mucho sitio pero con el tiempo el sitio no deja de ser un recurso más ya podemos construir el centro comunitario lo vamos a construir bueno deciros que este edificio no necesita zona de calor para para producir y da igual donde lo pongamos este edificio lo que nos va a hacer es dar cinco puntos de comunidad que es un servicio público y de esta forma si nosotros seleccionamos aquí los protectores ya tenemos absolutamente todas las necesidades cubiertas por lo tanto ya podríamos ascender los protectores al siguiente rango social que es además lo que nos piden aquí atraer científicos en la región 250 científicos fijaros voy a hacer zoom aquí que este centro comunitario por si solo no es suficiente para cubrir toda la demanda de este bien público porque si os fijáis en estas residencias de aquí aparece este icono que dice que tiene acceso insuficiente a la comunidad entonces hay que construir un segundo edificio que nos dé ese ese recurso social lo podemos poner por ejemplo aquí y de esta forma ya no tenemos bueno ahora tenemos un problema de electricidad pero ya sabemos cómo solucionar eso podemos coger aquí la turbina geotérmica y añadirle un módulo más de producción ahora tenemos otro problema el balance se nos ha puesto negativo entonces entonces para eso lo que tenemos que hacer es pues incrementar nuestra población ya sea en la zona ártica o en la zona templada para ganar para ingresar más impuestos entonces voy a ascender como veis a medida que asciendo el balance poco a poco se va corrigiendo y fijaros que también los científicos aparte de las necesidades básicas de los protectores tienen sus propias necesidades estas otras necesidades que más adelante pues hay que ir cumpliéndolas fijaros insisto cómo se corrige el balance económico bueno la la misión secundaria fijaros el paso 2 de 6 ya lo tenemos tenemos que atraer 100 científicos y mantenerlos durante 5 minutos ya ha empezado la cuenta atrás mientras tanto yo voy a ver si consigo pues corregir este balance y alcanzar los 250 científicos bien pues como veis ya estoy a punto de alcanzar esa cantidad el balance se ha mejorado está un poco ajustado todavía pero bueno poco a poco yo creo que lo conseguiremos bien ya hemos concluido la decimosegunda fase del programa de licencia lunar y ahora vamos a la decimotercera como veis aquí tenemos que crear una ruta de traspaso de superaleaciones desde los témpanos de aquia hasta la cuenca de guaru fijaros que en el menú de construcción ahora tengo las dos categorías tanto de protectores como de científicos y en los científicos me aparece este nuevo este nuevo edificio que es el fundidor de plasma como veis ahí produce superaleaciones que es un recurso de construcción más de hecho ya se nos ha añadido aquí así que primero para crear una ruta de traspaso evidentemente primero tenemos que generar ese producto este producto se produce a partir de molibdeno y aluminio el aluminio tenemos que mejorarlo porque tenemos escasez de aluminio entonces vamos a venir a la mina de aluminio y generamos un nuevo módulo de producción que por cierto ya no podemos construir más las minas de aluminio tienen un máximo de dos módulos de producción tenemos aluminio de sobra tenemos molibdeno de sobra luego podemos construir el edificio que nos da las superaleaciones para incrementar el área de calor para aumentar en un futuro la ciudad ártica pues yo creo que si lo ponemos ahí nos puede ser un hito tenemos otra vez el déficit de crédito así que voy a seguir incrementando la población del ártico aquí ahora ocurre lo mismo no podemos incrementar todas las residencias de protectores a residencias de científicos porque necesita haber una cierta estructura social entonces vamos a tener que construir nuevas residencias recordando siempre que no nos podemos salir de la zona de calor esa por ejemplo estaría fuera entonces vamos a ver si yo coloco una ahí ahora coloco un camino aquí ya veis que esto pues poco a poco se va complicando pero bueno voy a mirar aquí una zona también de viviendas puesto que hay una zona muy grande de calor y como veis al aumentar las viviendas de protectores ya puedo aumentar todavía más mi población de científicos sin embargo recordad una vez más cuanto más grande sea vuestra ciudad las necesidades de esa sociedad van a ir creciendo si nosotros miramos ahora el resumen de mercancías pues vemos que ya la comida enlatada es insuficiente así que tenemos que venir aquí incrementar la productividad del pescado y aquí y aquí en la fábrica de conservas pues añadir más módulos de producción de comida en conserva bueno sigue siendo insuficiente pero lo he corregido bastante tengo un exceso de producción de aleaciones de 6 luego ya puedo establecer la ruta de traspaso desde aquia hasta la cuenca de wal entonces vamos a hacer lo mismo que antes pero al revés ahora vamos a crear una nueva ruta de traspaso vamos a traspasar un bien del ártico completamente las superaleaciones desde la zona ártica a la zona templada vamos a decirle que si confirmar y como veis ya tenemos aquí la ruta de traspaso creada tenemos dos rutas de traspaso fijaros la de las bebidas vitaminadas y la de las superaleaciones si yo selecciono cualquiera de ellas pues puedo editarlas como yo quiera puedo editar aquí para pues regular un poco la cantidad esta otra también la puedo regular de tal manera que tenga aquí un exceso de superaleaciones pero bueno como ahora en el ártico no necesito superaleaciones pues lo voy a dejar así para tener aquí el máximo posible de superaleaciones y ahora pues nos tenemos que salir de la zona ártica y tenemos que volver a la zona templada porque fijaros que ahora tenemos el decimocuarto la decimocuarta misión que nos pide que traigamos ejecutivos a la región templada así que vamos a la región templada y para poder ascender los operarios a ejecutivos que son el siguiente rango social de la región templada tenemos que satisfacerles todas estas necesidades es decir rejuvenecedores implantes neurológicos que ya sabemos que se obtienen del ártico ahí habría que establecer otra ruta de traspaso y necesidad de seguridad exceptuando este producto que ya sabemos que se obtiene en el ártico pues los rejuvenecedores y otros productos pues vamos aquí al menudo operarios y necesitamos atraer más población de operarios para poder construir esos edificios y satisfacer esas necesidades así que voy a pausar el vídeo y cuando ya tenga suficiente nivel social para ello reanudaré para cumplir con esta misión mientras anudo aquí el vídeo porque fijaros he retomado la misión del sector de la cuenta de Walbrook y nos pedían mantener un uso de energía durante un cierto tiempo entonces hemos cumplido esa misión y ya para terminar la construcción de la primera de las presas nos piden que carguemos el vehículo con 50 biopolímeros en mi puerto espacial entonces cojo mi vehículo lo traslado aquí al puerto espacial y le digo que aquí cargue 50 biopolímeros como veis paso 5 de 5 es el último paso para construir la primera de las tres centrales hidroeléctricas le digo que recoja esos 50 biopolímeros fijaros tengo 105 los carga y ahora hay que llevarlos aquí al avión y con este último paso se generará esta se construirá esta central hidroeléctrica y como veis aquí nos darán mil puntos de energía todo es bueno pues la queréis ver la tenéis aquí fijaros esta es la central hidroeléctrica si la seleccionamos vemos que opera al 100% y que nos da una energía de mil puntos fijaros aquí el nivel energético lo tengo 1.379 eso pues evidentemente es una barbaridad yo no necesito de momento tanta energía así que me puedo ahorrar por ejemplo este edificio la central maremotriz que me está produciendo 600 puntos de energía la suprimo de esta forma pues me ahorro costes tanto de producción como de mantenimiento etcétera etcétera y fijaros que aún así el nivel energético que tengo pues es bastante alto y fijaros que ya tengo suficiente nivel social para ascender los operarios al siguiente rango social como nos pide aquí que son los ejecutivos tenemos todas sus necesidades plenamente satisfechas así que sólo queda ascender una residencia de operarios y como vemos pues nos aparece la decimoquinta misión del programa de licencia lunar tenemos que mejorar todavía más nuestro puerto espacial en la cuenca de Wallbrook y para ello pues tenemos que cumplir estos dos requisitos producir producir comida de lujo y atraer a una población de 5.000 ejecutivos en el momento sólo tenemos 200 mientras tanto fijaros que aquí nos ha aparecido una nueva estrella para poder continuar con la segunda construcción de la central hidroeléctrica sin embargo fijaros que aquí nos exigen un nivel corporativo de 10 para iniciar la construcción de la segunda presa un nivel corporativo de 10 nosotros de momento sólo tenemos un nivel 7 por lo tanto hasta que no alcancemos ese nivel no podríamos construir la segunda presa sin embargo antes de eso también os quiero comentar que ya podemos colonizar nuevas islas dentro de este mapa para ello por ejemplo nos podemos venir aquí y fijaros que aquí hay otra zona de construcción de almacén esta zona de construcción pues fijaros nos va a dar acceso a construir en toda esta región y fijaros que incluso aquí hay un puente hay un puente que podemos construir más adelante entonces vamos a coger nuestro buque de mando y lo vamos a situar cerca de esta zona de construcción de esta forma podemos reclamar el área como hicimos en la zona ártica tened cuidado porque es un poco caro fijaros 64.000 créditos pero bueno aquí ya tengo 117.000 y de esta forma he reclamado este área y ahora puedo construir aquí absolutamente todo lo que quiera si quisiera construir este puente pues fijaros le puedo dar al play y me voy a necesitar biopolímeros y robots de construcción le voy a dar al play y dentro de 10 minutos pues este puente se va a completar con este puente lo que consigo es una vez he reclamado este área de aquí pues a través de este puente puedo reclamar también este otro área de aquí y si quisiera reclamar todavía más áreas pues tendría que venir con el buque insignia cerca de esta zona de construcción reclamar este área de aquí e incluso podría construir este otro puente de aquí para poder construir en esta otra isla pero bueno eso ya sería un nivel de colonización bastante alto y eso lo dejaremos para más adelante y eso lo dejaremos